Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. ¿Qué tenemos que celebrar hoy? Que ya somos más de 5.000, más de 5.000. No llevamos nada y ya tengo más de 5.000 suscriptores en el canal. De verdad, muchísimas gracias porque esto me da fuerzas para seguir haciendo vídeos, vídeos y vídeos y seguir aportando contenido. Así que, hoy, ¿qué toca? Pues, nuevo vídeo. Así que, ¡dentro vídeo! Influencer Mode de hoy. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy continuamos con el ciclo formativo hablando de nutrición. El jueves pasado hice un webinar, mi primer webinar donde hablaba de la dieta por macros, que tuvo mucho éxito. Hubo más de 600 personas que asistieron a verlo y un momento álgido del webinar y fue cuando yo saqué una serie de alimentos, unas galletas príncipes, los donos fondant y unos donetes y expliqué cómo se podrían incluir los alimentos de manera, en pequeñas raciones, puntualmente la dieta, porque ese tipo de cosas hacen que crean adherencia a la dieta y tú sabes en la cantidad en que puedes introducirlo, no va a suponer absolutamente nada porque no va a alterar tu cómputo calórico total ni tus macros totales si tú sabes la cantidad exacta de contenidos de esos alimentos. Entonces, hoy os voy a enseñar cómo se puede aplicar esto de forma práctica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con unos donetes. ¿Cómo puedo comerme un donete al día sin que suponga absolutamente nada en mi dieta? Es decir, voy a definirme hasta competir tomándome un donete todos los días. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? Así. Muy sencillo. Primero, una caja de donetes contiene 114 gramos. ¡Cómo me gusta la pizarra! Me encanta la pizarra. La mejor compra que he hecho. 100 patas de gramos son 6 donetes. ¿Vale? Entonces, como me gusta operar con números redondos, vamos a ver, vamos a poner que son 120 gramos. Así nos van a salir los cálculos por arriba. ¿Vale? Que me interesa. Entonces, si 120 gramos son 6 donetes, 20 gramos es un donete, que en realidad serán como 18. Pero bueno, para hacer números redondos, vamos a poner que 20 gramos es un donete. De esos 100 gramos, 100 gramos de donete, 100 gramos de donete, el valor nutricional son hidratos de carbono 49, grasas 26, proteínas 5,7. Estos son 100 gramos de producto. Entonces, os voy a decir un truco que utilizo yo cuando quiero hacer cálculos así de prisa. Estos son 100 gramos, ¿vale? ¡Ay, se me cayó! 100 gramos de donete es esto. Entonces, como yo quiero operar con números más pequeños, digo que 10 gramos, si 10 gramos son esto, 10 gramos son, pongo una coma aquí, 4,9, 2,6 y, dividido entre 100, 0,6. Estos son 10 gramos de donete, entonces es más rápido hacer la conversión, porque si son 10 gramos, 20 gramos esencialmente el doble. 4,9 serían 10 gramos de donete, grasas 2,6 son 5 gramos y proteínas prácticamente nada, un gramo, ¿vale? Entonces, esto es lo que es un donete. Un donete son 10 gramos de carbohidrato, 5 gramos de grasa y un gramo de proteína. Quedados con esto. Esto sería el valor de un donete. Espero que me sigáis. Muy sencillo, simplemente matemáticas. Matemáticas básicas. Ya tengo lo que es un donete. 10 gramos de carbohidrato, 5 gramos de grasas y un gramo de proteína. Sabiendo que un donete contiene esto, simplemente es saber los macros que tengo que comer en cada comida y restarlo de esto. Entonces, vamos a suponer una cantidad típica en la dieta, que son los míticos 100 gramos de arroz. 100 gramos de arroz vienen a ser 75 gramos de carbohidratos, ¿correcto? Si tú quieres comer esos 75 gramos de carbohidratos en lugar de arroz en forma de pan, que está mucho más bueno, pues digo, me voy a tomar, para que os hagáis 100 gramos de pan, aproximadamente 100 gramos de pan contiene entre 45 y 50 gramos de carbohidrato. Vamos a tirar por la otra y vamos a suponer que son 50 gramos, ¿vale? 100 gramos de pan, 50 gramos de carbohidrato. Entonces, si yo quiero sacar 75 gramos de carbohidratos en vez de arroz de pan, es muy simple. ¿Cuánto será? Pues si 100 gramos de pan son 50 gramos de carbohidrato, y quiero tener 75 gramos de carbohidrato en esa comida, pues serán 150 gramos de pan. Así que ya habéis aprendido que 150 gramos de pan equivale, 150 gramos de pan es lo mismo, o prácticamente lo mismo, que 100 gramos de arroz. Es decir, que si yo mañana, en lugar de comer arroz y pollo, en lugar de comer mis 100 gramos de arroz y pollo, quito los 100 gramos de arroz y lo cambio por 150 gramos de pan, os aseguro que no va a alterar absolutamente nada el cómputo calórico y no vais a notar absolutamente nada por meter pan en lugar de arroz. ¿Qué os recomiendo? Sobre todo que llevéis una dieta variada y que intentéis alterar, variar los alimentos de una comida a otra, porque una dieta monótona es una dieta que no es sostenible en el tiempo. Pero bueno, eso es otro tema. Ya sabéis que 150 gramos de pan es lo mismo que 100 gramos de arroz, a nivel macros, a nivel hidrato de carbono. Entonces, si yo me quiero tomar 75 gramos de carbohidrato y me quiero tomar porque me da la gana un donete en esa comida, y sé que un donete contiene 10 gramos de hidrato de carbono, 5 gramos de grasa y 1 gramos de proteína, pues lo que voy a hacer va a ser, como la grasa en realidad, la grasa que contiene, o sea, la grasa va por otro lado, entonces ya sé que a esa comida le voy a tener que restar 5 gramos de grasa. Pero que respeta los hidratos, pues digo, 75 gramos de carbohidrato, si me tomo un donete, van a tener que ser 65 gramos de pan, o sea, perdón, 65 gramos de carbohidrato procedente del pan. Entonces, para no liaros, si lo que quiero son obtener 65 gramos de carbohidrato del pan, tendré que tomarme el lugar de 150, 130, y como quiero 75 gramos, le sumo un donete, que son 10 gramos, que son 10 gramos de carbohidrato, ¿y qué saco? ¿Que 65 gramos de carbohidrato? Más 10, suman 75. Resumiendo, que si en lugar de tomar 150 gramos de pan, os tomáis 130 gramos de pan y un donete, metéis los mismos 75 gramos de carbohidrato que estamos buscando en esta comida. Así que, podéis tomar 130 gramos de pan y un donete y estáis tomando 75 gramos de carbohidrato, ¿qué es lo que buscáis? Lo que pasa es que luego tenéis 5 gramos de grasa que sabéis que lleva ese donete extra, que no lleva el pan, así que lo podéis restar de la grasa de esa comida. Imaginaros que esa comida son 150 gramos de pan con 100 gramos de jamón serrano. Por ejemplo, pues ya sabéis que a lo mejor en lugar de jamón serrano tenéis que meter otro alimento un poquito más magro para poder comer ese donete. Pero podéis meter este donete doblado en esa comida sin alterar vuestro cómputo calórico de macros si respetáis esto. Si sabéis que un donete contiene 10 gramos de carbohidrato, entonces simplemente lo restáis de los macros que os toquen en esa comida y podéis meter este donete. Esto es así. Así de sencillo. Así de sencillo es comer este tipo de cosas. O sea, realmente no es difícil no es difícil comer este tipo de incluir este tipo de alimentos de manera en pequeñas proporciones en la dieta y eso va a hacer que esa dieta te quede más adherencia. Entonces, por eso yo hago porque bueno, si comer en pequeñas proporciones esa comida va a ayudarte a que la puedas seguir esa dieta hazlo, no hay ningún problema. Y si quieres que no sea ningún salto de dieta que no altere absolutamente nada a tus macros simplemente tienes que saber que un donete te pongo el ejemplo del donete pesa un donete pesa 20 gramos y esos 20 gramos que pesa un donete contienen 10 gramos de carbohidrato. entonces si una comida tengo que meter 75 gramos de carbohidrato simplemente resto 75 menos 10 y busco y sé que tengo que tomarme 65 gramos de carbohidrato de un alimento más luego el donete pan más el donete en lugar de 150 gramos de pan son 130 y en lugar de y además le añado los 10 gramos del donete para sumar 75 todo esto que va a ser muy complejo es lo que lo que voy a explicar de manera detenidamente a las personas que asistan a lo que voy a hacer durante este año que es el proyecto el club master ahí estamos no sé cómo se hace algo así ¿vale? and mine ¿qué es esto? es algo que está a punto de nacer y que los que fuisteis al webinar ya expliqué lo que era y a los que no pronto os diré que es de todas maneras como sé que el webinar tuvo mucho éxito y hubo mucha gente que se quedó sin poder asistir los que queráis asistir ya os voy a decir que este jueves voy a repetirlo y en él voy a hablar también de la dieta por macros hablaré de lo mismo y será un webinar para que la gente que no puede asistir al primero así está el segundo y también al final del webinar os explicaré qué es esto de master and mine qué consiste en la formación que voy a llevar a cabo y cómo podéis acceder al club master and mine los que estéis interesados en aprender a haceros vuestra propia dieta siguiendo mi método os voy a enseñar a cuadrar macros os voy a enseñar que esto que os he dicho se puede hacer y en realidad es mucho más fácil es sencillo simplemente hay que saber un poco hay que aplicar un poco el sentido común la lógica y llevarlo a cabo pero mi consejo es que ampliéis un poco las miras que no hagáis todo porque sí porque la nutrición al igual que el entrenamiento da mucho juego y después de muchos años en esto pues me veo las cosas de otra manera y creo que la manera de hacerlo o sea que se puede disfrutar de todo de la nutrición y del entrenamiento si tú sabes si lo llevas de otra manera si no sigues los carros tan estrictos que nos han enseñado porque a mí me encanta el culturismo pero creo que el culturismo tiene que evolucionar tiene que evolucionar y meter todas estas cosas porque yo ya veis como yo me mantengo en una forma creo que bastante buena comiendo de esta manera cuadrando macros y simplemente cuadrar macros se puede hacer es sencillo y yo sé si hacerlo en esta forma pero antes si queréis saber más este jueves a las 7 habrá un webinar y de momento ya os diré como os podéis apuntar y os recomiendo que si os interesa el tema así estáis espero que esta pequeña clase os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo